¿Qué es la primera división? ¿Este torneo de copa? Estoy diciendo, estamos empezando, espérate. Bueno, no se tomaron en serio. Sí, en este que empezamos quedó claro que no. Claro. Por eso fue para empezar. Ahora, otra pregunta. Va a necesitar tiempo. ¿Por qué no se lo toman en serio? ¿Por qué no les interesará? ¿Se cansan? Bueno, muchos se dicen que no tienen equipo suficiente para enfrentar dos torneos. ¿Pero qué es eso? ¿Pero pueden jugar dos partidos a la semana o cómo? Si no tienes equipo suficiente. Yo no lo digo, ¿eh? No, no, no. No, pero me refiero a lo siguiente, Pablito. Que un equipo te diga, es que no tengo platilla suficiente para enfrentar dos torneos. Oye, ¿no tienes para enfrentar a un equipo de liga de ascenso más el campeonato casero? Ese es un mecanismo. Esa es una salida de toda la diferencia que el Puebla entrene a que juegue con Zelaya. Es igual. Bueno, sí. Yo lo que digo es que el deportista de alto rendimiento, no, no es igual, pero el deportista de alto rendimiento tiene que estar preparado para jugar más de una vez a la semana. Es decir, en Europa es la Copa del Rey y es la Champions y es la Liga. O sea, y más los compromisos de cada futbolista que va con su selección y viaja quién sabe cuántas horas. Por eso les digo que... O sea, lo del fútbol mexicano, a mí me parece que sí se exagera en que no pueden jugar con... Vaya, el plantel que jugó el domingo, el mismo, no puede jugar el miércoles. Pero por... De veras se cansan tanto. Ah, no, no pueden. No. Yo creo que ahí está el detalle, Beto. Yo creo que ahí está el detalle. Por Dios. Por eso la Copa no se va a tomar en serio mientras no se quite ese pensamiento de... Y entonces, ¿qué les parecería si en el reglamento se agregara esa situación de especificar? Tienes que jugar con tantos titulares. O mínimo del equipo que registras en la primera división, porque lo que hacen es, lo que dice Beto, traerse los de abajo. Y al rato te van a salir con que fulanito de tal está lastimado, ¿eh? Tiene un tirosito, está tocado, eso del otro. Y entonces, ¿qué? Tienes que contratar médicos ajenos a los equipos para que hagan exámenes médicos a los jugadores y te digan si realmente están lesionados o no. Hay muchas mañas en el fútbol mexicano, por Dios. Vamos a revisar rápidamente cuáles son los calendarios para los equipos poblanos. ¿Perdón? No solamente en el fútbol hay mañas. Calendarios rápidamente de los equipos de Puebla. Arrancará... ¿El billete que me pasó por abajo es suyo? Claro. Arrancará el quince de enero, Cruz Azul estará recibiendo al equipo de los Lobos de la UAP para el jueves diecisiete, la próxima semana. Lo que decíamos, el Puebla será anfitrión del Celaya. ¿Alguien tiene la jornada dos? Sí, sí, aquí la tenemos. Para el miércoles veintitrés de enero, Lobos recibe a Cruz Azul, en lo que debe ser un juego muy atractivo. Para Lobos va a ser muy, muy buena entrada tener a Cruz Azul. Mira, cuando vino Toluca aquí contra el Lobos, jugó con su equipo titular. Sí, como no. ¿Y qué entrada hubo? De los pocos equipos que se la tomó en serio con el Ojitos Mesa. ¿Y qué entrada tuvo, no? Y el mismo miércoles veintitrés, Celaya recibe a Puebla, esto es en la jornada dos. En la jornada tres es el martes doce de febrero, Lobos UAP recibe al conjunto del Atlas. Buena entrada, Valver. Y el miércoles trece, Mérida recibe a Puebla. Jornada cuatro se va a desarrollar. Interesante para Mérida. Para Mérida. Claro, claro. Jornada cuatro se va a desarrollar el diecinueve de febrero, Puebla estará recibiendo a Mérida. Ahí no va a haber buena entrada. Difícil, difícil. La verdad es difícil que esto le atraiga a la gente. Depende, bocheto. Y el mismo martes diecinueve, en Guadalajara, el Atlas estará recibiendo a los Lobos de la UAP. Jornada cinco, miércoles veintisiete de febrero, Lobos recibe a Irapuato, en lo que es un duelo que vemos continuamente en la Liga de Ascenso, en el Estadio UAP. Y el mismo miércoles veintisiete de febrero, Pumas recibe a Puebla, en lo que es un duelo de primera división, que seguramente tendrá buena respuesta de los aficionados ahí en segundo. Y por cierto, habrá que prepararlos para eso, porque en ese ínterim de los enfrentamientos de Copa, también viene el de Liga. Es decir, Puebla va a tener, Puebla y Pumas, tres enfrentamientos casi seguidos. Si en la jornada seis... ¿Hay una fecha FIFA que se va a suspender? Me parece que hay por lo menos una fecha FIFA cuando México está enfrentando a Dinamarca, y eso debe ser próximamente. Pero me parece que es finales de marzo. Es finales por ahí. Partido para Estados Unidos o algo así. Sí, sí, sí. Bueno, jornada seis, miércoles seis de marzo, Puebla recibe a Pumas. Buen partido. Ya van a estar ahí definiendo con toda seguridad quién avanza la siguiente ronda. Y ese mismo día, pero en Irapuato, los lobos estarán visitando a los freseros. Ese es el calendario de los dos equipos poblanos. Pumas, creo que el compromiso o la presión va a ser para lobos, ¿no? Que se pueda meter en una siguiente ronda. El torneo pasado se quedó a nada, a nada. Irapuato fue el que lo eliminó. Y ahora promete el equipo universitario también para estar peleando esta copa. Ahora, hay que recordar lo que decía Manolo Lapuente. Cuando estuvimos platicando con él, que lo hemos tenido aquí, tanto en la cabina de radio como en la de televisión, que decía que Puebla va a tomar en serio, él va a tomar en serio el torneo de copa porque va a estar probando jugadores, va a estar buscando elementos que puedan ser titulares ya también en el equipo, ser muy tomados en serio, que para ahí la copa no va a ser de desecho, va a ser un laboratorio muy serio. Que bueno, es una respuesta muy astuta, ¿no? Porque entonces no van a jugar los titulares. Va a estar haciendo pruebas y desde luego la va a tomar en serio, pero no van a jugar los del equipo grande, ¿no? No, o sí va a jugar el equipo grande, pero puede jugar con dos, tres de los muchachos jóvenes. Ah, no, claro, pero es diferente a como lo hacen los otros, que te pone diez de los once diferentes a los titulares. Y no te ponen doce porque no los tienen. Si les parece bien, vamos precisamente a los campamentos del Puebla de la Franja y de los Lobos de la UAP con nuestro compañero Ernesto Romero. De cara a los enfrentamientos que tienen en la liga, pero ya también estamos hablando, Ernesto, de la próxima semana será el torneo de Copa, arrancará para estos dos equipos. ¿Qué pasa en los campamentos poblanos? Buenas tardes, Ernesto. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros. Y desde luego a la auditoria. Así es, el Puebla de la Franja hoy tuvo otro intenso entrenamiento larguísimo donde tuvo su partido en tres cuadras con un equipo sub-20 para que Manuela Fuente vaya viendo las fichas que contará el próximo domingo ante el conjunto de Toluca en busca de sumar sus primeros puntos dentro de este torneo clausura dos mil trece. Y es que la incógnita todavía es saber si Matías Alistiza estará de arranque o bien lo ingresará de relevo ya para la parte complementaria. Se utilizará tres mediocampistas, como lo hizo en el partido ante los Xolos de Tijuana. No regresará solamente a dos, como estuvo ocupando a lo largo de la pretemporada. Por su parte, el equipo de los Lobos de la Voz hoy partió temprano hacia la Ciudad de México para emprender el vuelo hacia Ciudad Victoria donde mañana estarán abriendo la jornada número dos del torneo clausura dos mil trece de la Liga de Ascenso MX cuando estén visitando el conjunto de los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Al respecto, el timonel del conjunto universitario, Ignacio Rodríguez dejó en claro que buscará darle siempre prioridad a la Liga, pero no por ello. Va a menospreciar el torneo de Copa y para ello indicará lo que será su debut el próximo martes ante el equipo de Cruz Azul como visitante señala que solamente hará tres movimientos. De hecho, en la lista de viaje está contemplado el atacante Ebral Férez, pero será hasta unas horas antes del inicio del juego ante los tomotecos si deciden mantenerlo de inicio o simplemente dará unos minutos en la parte complementaria, aunque sí es probable que lo utilice para el partido del próximo martes ante el conjunto de Cruz Azul, luego de que a lo largo de la pretemporada tuvo una contractura muscular y por eso se perdió gran parte de los trabajos de pretemporada y también el partido inaugural ante el conjunto de Mecaxa. Partido importante de los llamados seis puntos porque tanto Correcaminos como Lobos Va ganaban sus primeros compromisos y ambos comandan la tabla general en la Liga de Ascenso. Compañeros, hasta aquí el reporte. Muy bien, Ernesto, te agradecemos mucho este completo reporte. Estaremos pendientes de lo que ocurre en los compañeros. Como siempre, al pie del cañón. Ahí está nuestro compañero Ernesto Romero. Vamos a hacer una pausa, es muy breve. Tenemos más en Tribuna Deportes.